Hola, ¿cómo están? Acá una vez más en Cactus y Crasas HS. Acá ya terminando el día, cayendo el día, ya más temprano en el invierno, en el otoño, en realidad, ya muy cercano al invierno, aquí en Santa Clara del Mar. Si bien todavía no son las 6 de la tarde, ya la luz bajó muchísimo, la temperatura también, pero así todos los litops están floreciendo, todavía están floreciendo, ¿no? Como este que tengo acá, que está con pimpollo, como pueden observar ahí. Y este que está acá, la flor ya se marchitó hace unos días, pero bueno, en este tiempo tuve la posibilidad de cruzarlos, ya que han florecido juntos, entonces polinizarlos y aproveché a grabar en esa ocasión, hace una semana atrás más o menos, el acto de la polinización, que es muy sencillo cruzar con un pincel, con un pincelito de cerda suave, de flor en flor, para así hacer que se fecunde la flor. En los cactus y en varias plantas, las flores pueden ser, se pueden autofecundar, ¿no? Son macho y hembra a la vez, se pueden autofecundar, a veces naturalmente, a veces con un factor externo como puede ser un insecto o un ave, que se mueve comiendo, alimentándose del néctar de la flor, y produce como un factor, como una ayuda, digamos. Le da una mano ahí para que se fecunda. Y también entre flores de distintos ejemplares de una misma especie. Hay especies que tienen flores machos y flores hembras, entonces hay que cruzarlas sí o sí, y hay especies que tienen las dos flores, pero tienen que ser de otra especie para que se poliniza. Así que bueno, es todo un tema, y con un pincelito estoy haciéndolo. Y esto se hace con cualquier planta, yo por ejemplo con los zapallos lo hago. Bueno, de esto vamos a hablar hoy en Cactus y Cases HC. Bueno, acá estamos en pleno otoño en Santa Clara del Mar, ya a finales de mayo prácticamente, y todavía las isoáceas, como pueden observar, están floreciendo. Ahí tenemos Conophytum, Friedrichae. En su última etapa de floración estuvo floreciendo todo el otoño. Estas son las únicas. Este, por ejemplo, que ya yo logré polinizarlo. A ver si lo podemos observar ahí. Este que yo logré polinizar. Este, ya, como pueden observar ahí, estás armando frutito. Como pueden observar ahí, está armando su frutito. Bueno, acá hay más Conophytum. Acá hay otro tipo de Conophytum que también está florando. Carruantus. Bueno, acá más Litops. Así que voy a aprovechar que hay dos Litops que siguen son de especies distintas. Este que está acá, que tiene flor amarilla, y este que está acá, que tiene flor blanca. Este es el primer Litops hecho por semillas de producción propia. Cuando empezamos allá por 2017, 2018 con Horacio, a cultivar las primeras experiencias. Este es uno de esos primeros Litops sembrados con semillas de cesicactus. Compradas a cesicactus. Y es la primera vez que florece. Y con esto que está acá, que ya se tiene varias veces aflorecido, voy a intentar cruzarlo. Muy simple. Ya lo mostré una vez con la Peresquia, en el primer capítulo de Cactus y Crasas HC, cómo se produce este acto de la polinización. Simplemente, vamos con el pincelito, cuál insecto, cuál abeja, de una flor a la otra, y suavemente, pincelamos, haciendo un intercambio. Yo lo hago reiteradas veces, y lo hago en varias ocasiones. Sí, esto ya lo había hecho ayer, lo repito hoy, y en la medida que vaya floreciendo, yo lo repito. Es la experiencia mía. Dentro de unos meses, un año, les cuento, a ver qué pasa. El zapallo tiene, van a ver después en un video, una flor hembra, y una flor macho. Y están bien diferenciadas sexualmente las flores, pero si uno no las poliniza, que generalmente lo hacen, los abejorros a la mañana temprano, se pierde el zapallo. Muchas veces la gente ve la calabacita, que está caída, podrida, y es porque no se llegó a fecundar. Es la flor hembra esa, justamente. La que tiene la calabacita, es la flor hembra, el macho no. Y bueno, siempre van a ser más flores machos que hembra. Así que hay que hacer, hay que estar atento, cuando aparece una flor con calabacita, esa es la hembra, y esa hay que polinizarla. Bien, hasta aquí llegamos, espero que les hayan disfrutado de este programa de hoy, de Cactus y Cazas HC, dedicado a la polinización. Recuerden que pueden seguirnos por Facebook, contactarnos al email con cactusycasashc.com, ahí estaremos respondiendo a todas las dudas, pueden mandar fotos, contarnos sobre sus plantas, alguna cuestión también, observar, criticar, todo es bienvenido. Así que, hasta pronto, desde Santa Clara del Mar, Argentina, un saludo grande. ¡Gracias! ¡Gracias!